Tengo el gusto de recibir en el escenario a una personalidad que a las chicas las va a alborotar. Vamos a gritarle fuerte y con el aplauso vamos a recibir al señor Luis Miguel. Fuerte el aplauso, música maestra. 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 Yo te veo en lugar al fin que te llevaré y disfrutarás de una noche Y el que siempre te gustará ¿Quieres bailar esta noche? 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 Muchísimas gracias ¿Y qué dijeron? El santo niño de Atocha No Walter Mercado No Yo Yo soy Juan Gabriel Y vengo De otro mundo No vayan a pensar que vengo de Plutón, ¿verdad? Ay, bueno La verdad es que quiero que sepan Que Yo soy hombre Porque tengo mi título de hombre No más que no ejerzo mi profesión Ay, soy macho A don masculino, de verbo no me agacho Ay Porque Ay, porque Ahí me quedo Quiero agradecer infinitamente A nuestras distinguidas autoridades La invitación que me hicieron por estar Con ustedes en esta noche A quien yo les pido un aplauso bonito Que se escuche de todos ustedes Para nuestro presidente municipal Y para quienes También organizaron esta Pues Esta feria tan bonita También quiero agradecer La presencia de nuestra Linda y bella Reina del Carnaval A quien yo quiero que también le aplaudan fuerte Para Eso Luz Abidahil Para la reina de la primavera Dioselina Yamilet La reina de la alegría Juliana También un aplauso para ellas Eso Y yo soy La reina de las flores Bueno También quiero Saludar aquí A mis amigos de la banda Juventín De San Antonio Tepetlán Un aplauso también Que se escuche Eso Ay, que bonito De veras Ay Dice ustedes Que mañana ya es día De las mamás Y yo quiero Felicitar Anticipadamente A todas y cada una De De las mamás presentes Y Yo también quiero Felicitarme Porque Ay Voy a ser mamá Ay Es que le dije al doctor Doctor Me quiero embarazar Ay Me dice Pues no se va a poder Ay Doctor ¿Y por qué? ¿Por qué no le echa ganas? Ay Dice Bueno, eso sí se va a poder Ay Pues sí Sí se pudo ¿Por qué? Porque regresé Como a los tres meses Con una panza de este Bueno, mira Me dice el doctor ¿Qué te pasó? Ay, doctor Me embarazó Dice No puede ser ¿Por qué no? Dice Porque los hombres No pueden tener niños Ay Le digo Pues va a ser niña No puede 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 ser niña Gracias por ver el video